Dígale a Don Giuseppe, que los del vecchio no tenemos ningún precio. Y finalmente, un día conozco a tu papá. ¿Quién es la señorita? Gina Colombo. ¿Raro tu papá? Ah, viste. Nada es la sangre italiana, somos así. En el fondo es un amor. Vos respondés por ella. Mi amor, algo raro pasa. Te voy a arrancar los ojos como dos aceitunas. Espero que los muchachos no se pongan capitos. ¿Tú bien? No es lo que vos pensabas. Estaban actuando que torturaban a un hombre, Miguel. Sí, es lo que vos pensabas, pero dejame que te explique. No me expliques nada. Con la ayuda de Salvador, como con Silenio, Carola y los empleados, le hacemos creer a mi papá que es un capo de la mafia. ¿Tu papá mata gente? No, mi papá no mata gente. El que mata soy yo. ¿Vos estás loco si creés que yo me voy a meter en algo así? Vos tenés un mejor manejo en esta situación. Son psicóloga. ¿Vos trajiste acá para que yo fuese de terapeuta? ¿Cómo fue el arreglo? ¿Entendés que vino la mafia? ¿Vamos a qué hacer, Sata? Se van a dar cuenta y nos van a matar. ¡Avante! No sé cuál de los dos tiene más problemas. Ese maldito anillo, mi hijo. ¿Cómo costó, eh? No. No. ¡Gracias!